Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cineamorfo, a una nueva crítica más, esta vez para hablar de el exorcista creyentes. La sinopsis dice, desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Víctor Fielding ha criado solo a su hija Angela, pero cuando Angela y su amiga Catherine desaparecen en el bosque, solo para regresar 3 días después sin recordar lo que le sucedió, se desencadena una cadena de eventos que obligarán a Víctor a confrontar el mal y en su terror y desesperación busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes, Chris McNair, secuela de la película de 1973. Bueno, esta película está dirigida por el director David Gordon Green, un director que recientemente nos trajo la nueva trilogía de Halloween, que bueno, yo debo decir a mí la primera película de Halloween, ya lo he comentado algunas veces en el canal, Halloween del 2018 me gustó mucho, me pareció una película muy refrescante, después nos trajo Halloween Kills, que como película, bueno, pues era lo que era, pero para mí fue un disfrute total porque era una película súper sangrienta y violente, me encantó, y después nos trajo Halloween Ends, el final de las películas de Halloween de Michael Myers, que para mí fue un bodrio, una completa decepción esa película y me pareció un insulto al personaje de Michael Myers. Entonces, cuando se anunció a este David Gordon Green como director de la secuela directa del Exorcista de 1973, la película de William Fredkin, pues yo dije, bueno, realmente tengo mucho miedo de lo que se puede hacer con esta película. Hubo otras películas después de la primera Exorcista, pero bueno, se supone esta exorcista creyentes, el exorcista o exorcista believer, se supone iba a fungir con esta secuela directa, un poco lo que se hizo con Halloween, en este caso se iba a hacer lo mismo con el exorcista. Esta película está protagonizada por Leslie Odom Jr., un actor que debo decir me gustó mucho, una película como fue Glass Onion, y también lo vimos en otra película que fue Asesinato en el Expres Oriente. Es un actor para mí bueno. Y tenemos a otros actores más desconocidos como son Lidia Jewett y Olivia O'Neill, estas dos chicas. Y tenemos algunos otros como Anne Doe y, bueno, está Jennifer Nettles. Entre algunos otros, bueno, obviamente tenemos el regreso, el anunciado y esperado regreso de la grandísima Ellen Borstein y otro regreso, que bueno, hablaré un poco de eso. Pero bueno, este regreso esperadísimo, ¿no?, que teníamos de esta actriz como, bueno, regresando en su mítico papel, ¿no?, de esta Chris McNeil, y bueno. ¿Qué me ha parecido esta película? No me ha gustado, no me ha gustado, me ha parecido una completa, ni siquiera podría ser una decepción, porque yo realmente viendo los trailers, viendo quién es el director, yo no podía ir con las expectativas muy altas, no podía ir con la seguridad de esperar una buena película, pero una pena, una pena. Si esto, la secuela directa del extorcista, mejor, bueno, hablando un poco de, bueno, empezando con los puntos positivos, creo que bueno. Los actores no lo hacen mal, sobre todo destaco a este Leslie O'Neill Jr., como este personaje, este Victor, aprecio que es un papel típico, lo más cliché del mundo, un típico padre, la esposa muerto, tiene que cuidar a la hija solo, y bueno, un papel típico, pero él no lo hace mal, él creo que lo hace bien, a pesar de que es un papel muy sencillito, y bueno, también estas dos chicas no lo hacen mal, en esta posición que tienen, cómo están poseídas, pues bueno, cumplen, a pesar de que tampoco es que hagan un trabajo más destacable, no son la nueva Linda Blair, por así decirlo, ni mucho menos. Otro aspecto positivo, creo que la música, la música a cargo de Aman Abasi y David Wingo, dos compositores para mí desconocidos, y bueno, debo decir que no hacen un mal trabajo en la banda sonora, creo que no está mal, obviamente se utiliza el tema clásico del exorcista, y bueno, está bien la banda sonora, no está mal, acompaña bien a la película, y bueno, eso hay que destacar. Otro punto, y bueno, aquí creo que no puedo obviarlo, es que David Gordon Green, a pesar de todos estos problemas que para mí tiene, en cuanto a el guión, en cuanto a la historia, el desarrollo de personajes, él en la dirección como tal, no lo hace mal, no creo que esté mal del todo, tiene buenos momentos, en momentos a ciertos planos, en cómo mueve la cámara, la iluminación, incluso, pues no está mal, no está mal, no es una película que se vea barata, esta película viene de la mano de Longhouse, entonces, bueno, no está mal, pero bueno, tampoco una dirección de la más elaborada, ni nada de esto, creo que es una cumple, en cuanto a nivel técnico de dirección, la fotografía también, a cargo de Michael Simons, que este creo que trabajó con él en la propia Halloween de 2018, así que bueno, es un buen director de fotografía, y bueno, eso se nota, ¿no? Otra cosa que podría destacar, bueno, un que otro momento de terror, un que otro momento, bueno, que te hace saltar, ¿no? del susto, realmente no es una película que le da mucho miedo, pero más allá de esto, bueno, hablando ya, metiéndonos en aspectos negativos, la película a nivel de desarrollo de personajes es un caos, es un caos, es un horror de desarrollo de personajes, el cómo desarrolla toda la historia con estas dos niñas, el primer acto es horrible, creo que es una película, esto muy pocas veces lo llevo a comentar, pero es una película que se hace incluso aburrida, es una película que dura 121 minutos, apenas llega a las 2 horas, y tú estás viendo la película, y es que, al menos yo personalmente me aburrí mucho, me aburrí mucho, y es que es una cinta que no, prácticamente no te cuenta nada, y va de un punto A a un punto B, de repente dices, bueno, esto, ¿por qué está así? Creo que todo se cuenta de manera muy rápida, noto esa desesperación de querer tener tantas similitudes a la propia exorcista original, que si los perros peleando, que si el padre, el padre que hace el exorcismo, que si, son tantas cosas que uno dice, bueno, aquí realmente, por ejemplo, algo muy, muy simple, aquí tenemos al padre este, que es el, creo que es el actor J. Bonilla, que se supone en este caso debería ser el, el que haga el exorcismo, ¿no? El padre este, de alguna forma importante, ¿no? al, al fin de cuentas, y uno lo compara con el personaje, por ejemplo, de Jason Miller, en la, en la película original, o incluso al Max von Sydow, en, aquí se queda muy corto el personaje este, y debo decir, prácticamente todos los personajes son personajes sin, sin relevancia, sin desarrollo, tanto los padres de, de la, bueno, de los padres de las dos chicas, son personajes muy, muy vacíos, y luego, otra de las cosas que ya David, David Gordon Green arruinó Halloween, con su final horrible de Halloween Ends, aquí en este caso nos trae, de regreso, a Ellen Bornstein, para un papel de lo más horrible, que no sé cuánto tiempo tiene en pantalla, yo no me esperaba que fuera a ser la protagonista, obviamente, ¿no? pero, el papel que le dan, y el desarrollo, y lo que te terminan contando con su personaje, es que es de un, yo no me voy a poner aquí de, de, de pasionar, o de, hacerme lo ofendido, que eso no, no es algo que yo suele hacer, y ni siquiera porque soy un grandísimo fan del exorcista, que es una película que me gusta, y, y reconozco el valor que tiene, como una de las mejores películas de, de terror, y la película que inició el tema del, películas de exorcismo, pero, quien vea esto, y realmente, no sé quién va a decir, ah, verán el trabajo que se ha hecho con el personaje de Ellen Bornstein, y esto lo voy a mencionar, no es ningún spoiler, esto se confirmó, y se anunció, el regreso de Linda Blair, también, el regreso de Linda Blair, y para lo que se hace, para lo que se hace en esta película, no lo, no voy a mencionar lo que se hace con su personaje, pero, eh, lo que hacen con su personaje, es de un insulto, a unos niveles de lo que se hizo con Michael Myers, con Jamie Lee Curtis, en la, en Halloween, que dices, madre mía, David, David Gordon Green, no sé qué, quién, quién es el listo que le da, eh, sagas tan míticas, a un director, que, realmente, que ha demostrado David Gordon Green, para darles dos sagas tan importantes, de terror, viste lo que hizo con Halloween, y le das la secuela directa, de uno de los mayores clásicos de terror, como lo es, el exorcista, yo es que no me lo explico, no me lo explico, y, realmente, creo que para mí lo peor, es lo que se ha hecho con los personajes, con, con la historia, y, y es que como película, realmente, uno dice, la primer película del exorcista, habrá quien diga, es la película más terrorífica que he visto en mi vida, yo, personalmente, no lo creo, yo creo que también depende mucho, la edad a la que ves esa película, si la ves con cinco años, pues, realmente, te va a impactar, ¿no? pero, no es una película que, personalmente, diría, ah, me da mucho terror, pero, es una gran película, una gran película, con un drama, con un suspenso, con un, que te da un mal rollo, esta película, no da miedo, no es una buena película, no te da un mal rollo, es que no ofrece nada, y, hablando un poco, también, algo que me sorprendió mucho, es que, a nivel visual, el cómo estaban hechos, el maquillaje, si es que, bueno, su maquillaje, quiero pensar, uno ve a Linda Blair, en 1973, cómo estaba caracterizada, y es que, es increíble, que se vea mucho mejor, que las dos chicas estas, cómo se ven el maquillaje, se ve horrible, horrible, y, realmente, no entiendo, cómo se ha podido hacer tan, tan mal, tantos años después de, de otra película, yo creo que algo que también le, pues, obviamente, le, le resta mucho, le da un, realmente, es que creo que, ya estamos tan quemados, de las películas de, exorcismos, hemos, todos los años, tenemos películas de, de exorcismos, que nos llega ahora, una secuela, de El Exorcista, en 2023, yo creo que le, le juega muy en contra, a esta película también, porque ya sé cuántas cosas, se han contado, de El Exorcista, esta película no ofrece nada nuevo, no, no nos cuenta nada nuevo, y, tratar de traer, a las viejas glorias, para contarnos esto, realmente no, yo no, no me lo explico, y no, no puedo aprobar esto, no, no puedo decir, es que se ha hecho algo bueno, con, con esta película, por ahí he leído que, esto, es el inicio, de una nueva trilogía, que madre mía, si esto se hace, y de verdad, si esto, si esto se llega a hacer, no cuenten conmigo, no cuenten conmigo, por favor, que, estoy totalmente fuera, de esto, y, bueno, la propia, Alan Bornstein, con la edad que tiene, y, realmente no, no sé, qué se va a hacer con esto, es que, de verdad, el mal sabor de boca, que te deja, lo que se ha hecho, con estos personajes, tan queridos, pues, desde, la película termina, con esos títulos, con, ese título, tan, tan mítico, con esas letras en rojo, que uno dice, no, no, no me cuela, no me cuela, realmente, y no sé si habrá gente, que diga, esto es una digna secuela, personalmente, no lo creo, y creo que es una película, que, muy por encima, tenía buenas ideas, tenía, ideas interesantes, pero, que creo que no logra, no logra desarrollar, en sus personajes, en las, en las propias ideas, realmente, creo que es una oportunidad, muy desperdiciada, y, y pues nada, yo creo que, habrá quien le haya gustado, pero realmente, yo no, no puedo decir, que esta es una cinta, en la que yo me, que yo haya disfrutado, pero bueno, mi nota para esta, el exorcista, creyentes, es de un, cinco, y bueno, pues nada, si ya la han visto, viendo que les pareció, les ha gustado, más que a mí, ustedes le darían, el aprobado, o, estando un poco, en mi línea, y les ha parecido, una, una decepción, una, horrible secuela, o, o más bien, creen que no ha sido, una digna secuela, para, para una saga, una película, tan mítica, como lo es, el exorcista, y bueno, pues nada, como siempre, si les ha gustado, pueden regalarme un like, eso me, ayudaría mucho, de verdad, no tienen idea, cuánto hayan los likes, un like, que siempre, siempre viene bien, que es gratis, y de verdad, no saben cuánto ayuda, ha apoyado el canal, y bueno, pues nada, si no están suscritos, suscríbanse, porque estoy apoyando, el canal, bueno, un abrazo, y nos vemos, adiós. Chau.